Buenas tardes. Obviamente dentro de lo que hacemos en el instituto es tratar de que este 2010 sin mujeres nuevamente convoca a todas las instancias municipales del país, en este caso en concreto en Tamaulipas, pues nuevamente en el caso de Reynosa, obviamente el Instituto de la Mujer, queremos nuevamente participar en una convocatoria del FODEIM. El FODEIM no es más que un brazo del INMujeres, del Nacional, donde...